¿Qué hay? ¿Eres tu saludín? ¿Qué tal saludines? Y no saludines, ¿cómo están? Espero que estén muy bien porque nosotros estamos felices porque pronto un video especial para ustedes para que lo disfruten de Disque Halloween ahí está para que ustedes lo chequen Bueno pues, sin más triángulos, el tema de hoy es... Así es, el día de hoy vamos a hablar de la lucha libre Esa cosa que todos vimos cuando éramos niños y que hoy en día se está volviendo una shale Y vamos a comenzar con esto que son los luchadores favoritos Siempre había una confusión con tu hermano mayor o tu hermano menor y pasaba esto Ya hermano, hay que jugar en la lucha libre Sí, pues, hay que jugar en la lucha libre Yo soy rey misterio No, no, yo soy rey misterio No, mira, no, mira, mira El otra vez octagón le ganó al rey misterio Yo soy octagón En serio, esto le pasaba a todos los hermanos menores Y sí, yo era la hermana Y todos recordamos los tipos de peleas en la lucha libre Ya sean las de escalera, las de sillas, las extremas De lo que quieras Pero hay que ponernos a pensar un poco de esa lucha de escalera Total, que lo que yo más odiaba era que pasara esto Bueno, perfecto I remember the next day Weいくut Oh, right It's better you Oh, shoot What is everybody We do reach a good life Restar 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 Oh, shoot What happened? Oh, shoot What happened? I'm going to face No, 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 no. Todos recordamos los especiales, que agarrarlo del cuello y tirarlo contra el suelo, que darle De cabeza, todos los luchadores Tenían que tener un especial Pero pasara lo que pasara No le hacían ese especial, no ganaban Hasta que se lo hacían Es una lucha épica, talmente poderosa No, oh, Zed Golfeo, golpe No, oh Otro no, oh Oh, que voy a agarrar Oh, Zed Oh, esos golpes Hasta a mi me dolieron Uno Oh, superó la cuenta de tres Sigue en juego todavía Se está disputando El cinturón de la Oh, Zed Oh, Zed, ¿qué está haciendo? Oh, ya no puede más Ya no puede más Oh, el especial Le hizo el especial Ahora sí, one, two, three Otra cosa que también odiaba mucho Eran los golpes falsos Hasta yo siendo un niño Sabía que eran falsos Uno de esos Es cuando los aventaban Hacia las cuerdas Regresaban Y los golpeaban Oh, lo avienta Contra las cuerdas Oh, ahí viene de nuevo Oh, qué golpe Era tan simple Como hacer esto Lo avienta Contra las cuerdas Oh, rebota Ahí viene de nuevo Oh, qué está haciendo Pero eso sí Había muchísima gente Que decía que la lucha libre Era falsa Y mucho más Por estos dos videos Pero fíjate bien Yo te voy a dar Para que veas Que no era falso Que era una gran estrategia Lo que hacía Rey Misterio No era tirar la patada Para que sonara Ni nada de eso Recuerdan Él tenía una operación En el pie Y cuando tiraban la patada Era obvio Que le iba a dar comezón Y cada que tiraban Una patada Se tenía que rascar Ahora miren Este otro video Que también muchos dicen Que es falso Quizá muchos digan Ah, sí, sí es falso Se mira claramente Pero no Esta técnica La utiliza John Cena Para aturdir a los enemigos Pegándole al ring Le pega al ring No le pega en la cara Porque no se le da el puño cerrado Le pega al ring Y los aturde Porque si no sabían El ring hace un sonido Muy fuerte Al pegarle contra el suelo Y los aturde Y ahí les puede ganar Las pequeñísimas comparaciones De la lucha libre mexicana Con la lucha libre estadounidense La lucha libre mexicana Era más o menos así Estamos en la calabana De Tecuala Nayarit Con este luchador Que rey misterio Que buen tiro Ahí viene de nuevo Se va a aventar Desde la tercera cuerda Oh, oh, que gran golpe Eso es todo Oh, eso es volar Oh, eso es ¿Qué pasa? Oh, oh Es todo Y ahí viene de nuevo Y a parte No más querían andar Aventándose de las cuerdas Ya, hagan otra cosa Aprendan a los de Estados Unidos En Estados Unidos Ya era más o menos así Otra cosa que odiaba demasiado Era cuando recién empezaba la pelea Siempre de los siempre Iban a empezar la pelea De esta manera Empieza la pelea Estos dos grandes luchadores Oh, que gran fuerza Creo que le va a hacer el especial Sí, le va a hacer el especial Oh, me equivoqué Oh, se está preparando para volar Sí Yo sé que lo está pensando Sí, va a volar No, desde la tercera cuerda Oh, me volví a equivocar A lo mejor le irá a hacer un RKO Y se estará preparando para el RKO No No, me volví a equivocar O lo intentará hacer ya El conteo de tres No, no lo sé No lo sé Oh, ¿qué irá a hacer? Ya, la verdad No sé lo que vaya a hacer Esto No podía empezar con acción Nunca Una pelea nunca va a empezar con acción Hasta tú mismo decías Oh, ya Se empezaron a agarrar Me voy a echar un serial Y ahorita vuelvo a ver la pelea Y cuando salían Los luchadores Con ustedes Viene el luchador Sacuto Que viene a disputar El cinturón De los pesos completos Este es un gran luchador Recuerdo la salida del Undertaker Aunque a veces dudaba un poco de ella No sabía si el Undertaker iba a salir O si ya iba a empezar la misa Si tú llegaste a jugar lucha libre en la escuela Más de una vez te pasó esto Niños Voy a la dirección A una reunión Por favor Quiero que lean La página 100.000 De su libro de español Ahorita vuelvo Pórtense bien Ya se fue el profe ¡Muchas! Ya, ya, ya Ya, ya Ay, peluche Ah, uno No, sí Ah, me ganó Pero ya me lloré Ya, ya Me ganaste O si nunca hiciste llorar a alguien Y dejaste que te ganara Es porque a ti era al que te hacían llorar Así de simple Gracias, programas Si te gustó Dale me gusta Comenta y suscríbete acá abajo Gracias, saludines Por todo La verdad Nos han estado apoyando muy bien en todo Gracias, la verdad También Les voy a pedir que vayan al link De acá en la descripción Que es la página de Facebook Es para que te enteres de los nuevos videos De qué van a hacer Y de todo eso Recuerden, saludines Este sábado Como nosotros pues subimos videos los sábados Estará un video especial de Halloween Yo sé que aquí en México No se debe celebrar el Halloween Porque Dios nos regaña Total Total Que vamos a hacer de Halloween Así que Véanlo Les va a encantar La verdad Va a tener acción Error Comedia De todos, saludines Así que Vayan ahí Porque ahí lo van a ver O quédense aquí en el canal Chequen el sábado Porque este es el tempranito Ustedes chéquenlo Y gracias, saludines Si no se suscriben Van a tener un hijo Como yo Y como todos los del crew